Bueno, esto es una grabación que quería hacer, porque lo que estamos viendo es uno de los ermitaños. Este es el que está en el acuario refugio. Son bichitos que llevaba días que no veía, y claro, uno cuando no lo ve se preocupa, piensa, se me ha muerto, algo no tengo bien, pero no, son, aparte de que es muy pequeñito, pues a veces están por zonas que no podemos ver, y bueno, pues, ahora es por la noche, este es el acuario refugio, y este acuario se ilumina prácticamente por la noche. Y me he levantado al baño, y cuando lo he visto, digo, voy a aprovechar para grabarlo, porque no, es un animalito que no tengo oportunidad de grabar, porque, pues no sé si es porque es tan pequeñito que lo veo muy poco, y a veces pienso, joder, se me ha muerto, pero no, está ahí. Ahí lo vemos, andando por, esa es la roca artificial que hice, igual tengo mucho zoom, y ahí está, o sea, está vivito y coleando. No veo, hace días que no veo al del acuario principal. Imagino que es eso, imagino que está por alguna zona que no puedo ver, pero claro, uno cuando no lo ve, pues se preocupa. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos al otro hermitaño, este es el de, este es el acuario principal. He tenido que encender la luz, porque claro, es de noche y estaba apagada. O sea, joder, me tenía bastante preocupado, porque hacía bastantes días que no lo veía, pero, pero ahí lo tenemos. Se conoce que estaba metido por la parte interior, y ya digo que es que llevaba ya unos cuantos días que no lo veía, y estaba un poco preocupado, pero no, ahí está. Ha cambiado de concha, porque esa no es con la que vino, y he hecho unas cuantas pequeñitas, y se ha mudado. Pero ahí está, no sé si se ve bien, es que no puedo ampliar más. Si amplío más, ya no me enfoca. Ahí es lo, ahí es lo máximo que puedo guiar, sin que pierda el enfoque. Se va a meter por la parte de atrás, y lo voy a perder de vista. Se va a meter por la parte de atrás, y lo voy a perder de vista. Se va a meter por la parte de atrás, y lo voy a perder de vista.